¡Hola! Muy buenas a todos y a todas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Volvemos en un nuevo Let's Play de Grand Theft Auto V en una nueva misión en donde lo dejamos. Y es que bueno, la anterior misión fue de lo más sangrienta hasta el momento. Trevor, bueno, eliminó del mapa al primo de Wade y a su novia y se apoderó, se adueñó de un local, bueno, un local de alterne en el cual ahora, según parece, es el amo. Y nosotros vamos con el bueno de Franklin. Vamos con el bueno de Franklin. A ver, a ver, ¿qué quiere? ¿Qué quiere Trevor? ¿Qué nos plantea Trevor en su local? Vamos hacia allá, llegaremos por aquí, parcaremos el coche. Estamos, la puerta trasera. Estar por aquí. Vale, entraremos por ahí. Bueno, mejor tendremos que entrar por la puerta principal. Vamos hacia la puerta principal, que es por aquí detrás. Me imagino que están adentro. Vale, perfecto. Entraremos. Dejáis pasar, compañeros. Sí, perfecto. Ya estamos dentro. Señorita, aquí. ¿Dónde está Trevor? ¿Dónde está? Aquí hay ambiente. Aquí hay ambiente aquí dentro. También lo creo. Madre mía, madre mía. ¿Dónde nos hemos metido? A ver, si aquí hay alguna puerta. No, no hay ninguna puerta. Vámonos, que aquí hay bailes privados. Franklin, ¿dónde te has metido? Madre mía. Vale, miraremos el mapa. Tendremos que entrar por aquí. ¿Dónde pasó Trevor, mejor dicho, en la anterior misión? Seguiremos sus pasos. Vale. Aquí, aquí, está cerquita. Ya está cerquita Trevor. Vemos la T. Ya estamos. Ya lo tenemos. Llegamos. Epa, ¿qué pasa aquí? Sí, sí, estoy terminado con esa locura. ¿De acuerdo? Quiero cerrar cosas con Meriwether. Cuidado que la agencia no vuelva después de nosotros. Y luego, haz un último gran escenario. Y luego, tú, tienes que volver con tu familia. Yo, solo voy a vivir aquí. Voy a manejar este buen negocio, mostrando a la gente un buen momento. Sí, sí. Cuidado, Brad. Fuera de la prisión. Y luego, ¿sabes? ¡Gracias! ¿Y cómo te viste por este lugar, por cierto? He estado por años. Entonces, debes saber a Leon, el viejo manager. ¿Leon? ¿No? Sí, lo que sea, hombre. ¿Qué pasa? Lo que está pasando es el gran lugar. Un tiempo, largo tiempo, en un lugar de longevado, hubo tres chicos. Michael, Trevor y Lester. Y Brad. Ah, sí. Sí, Brad fue ahí a veces, también. También hay otros chicos, también. Así, bueno. Nos robamos, y lloramos, y lloramos, y lloramos a la gente. Y casi vivimos un poco de vida de la vida. Pero siempre sueñamos de una cosa y de una cosa solo. La granja. La granja. La granja. ¿Qué es la granja? La granja. La Depositoria de Unión. Hay un milióndio en cerdos de oro, todos tomados de mi padre Sam, quien va a pasar el resto de nuestras vidas siendo hundidos por los oficiales de gobierno, si vivimos con la intenta. Pero... ¿Qué? Esa será mi, uh, nuestra maestría. Así es, señores. Hacemos nuestro cargo cívico, y salimos ahí, y encontrar un empleo de ganas. De esta manera. De esta manera. Vamos. ¡El gran golpe! Ahí vemos al antiguo gerente que estaba ahí dentro, muerto. No podía quedar con vida, lógicamente. Por eso se adueñó Trevor del local. Hay un par de vehículos armados en un descanso en el depósito. Intel sugerió que se irán a Innocence Boulevard en East L.S. a aproximadamente 15.30. Trevor y yo tenemos que mapar su route para un punto posible hijack. Así que vamos a su área de aire en Blaine County. Vamos a volver en este chopper para interceptar a Michael Franklin. ¡Oh, Dios mío! Tenemos que preparar la temperatura del banco y ver si hay algo que está en la caja. ¡Ah, vamos a preparar la temperatura! Sí, sabes, tengo que sentirlo. Seguridad, ruedas de entrada, ruedas generales. ¡Bien! ¡Madre de Dios, hermoso! ¡Venga! Eso no parece mucho. Mano, la seguridad se ve muy lenta. Nos enviamos a un par de niggas, clap, clap. ¿De qué estás hablando, Frank? ¡Oh, no lo veo! No lo sé exactamente, pero no lo veo. No creo yo. Es una banca standard, está en la caja tan difícil. ¿No es eso donde los metas están? ¡Vale! Ahora tenemos que parar fuera del centro de Arcadia, abajo en Alta Street. Podemos ver una vista de la entrada de ahí. ¡Oh, genial! Vale, tenemos que examinar la entrada de atrás. Vamos hacia atrás. A ver, no lo podrías ver, pero he tomado algunas cosas con vosotros. Quiero decir, hay veces en las que creo que tengo que ser el primer partner en el grupo. De la forma en que tú y Trevor se comportan. Ah, sorry, hay historia ahí. Sí, pero aún no ha sido completamente explicado para mí, ¿no? Pero me recuerda de volver con vosotros otra vez, pero no ahora. ¡Vale! 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 A ver, qué seguridad está ahí, aquí detrás. ¡El puto Trevor! No, creo que... Que bueno, que bueno El puto Trevor El puto Trevor me ando haciendo una paradita para mear Y ese lado, ese lado He mencionado el trabajo antes, algo que puedo ayudarte con No he hablado con Mike No he hablado todavía, pero él va a estar en la mesa Él es obligado ¿Qué es? ¿No es obvio? Bustin' Brad out of the club ¿Qué necesitas hablar conmigo? ¡Oh, bien! ¡D**! Estaba a pagarle a ti, hombre Cuando no hay un provecho obvio en algo Eres un hombre difícil para motivar El puto Trevor Todo, todo... Se adueña el de las cosas Se las prestan, por decirlo de una manera suave Y venga, medio kilómetro ya 13.30 Estamos de una hora abajo, dos horas a ir Venga, vamos llegando Vamos llegando ya ¡Eh, mojir esto ahora! Perfecto, llegamos Helicóptero preparado Subimos al helicóptero, vamos ¡Venga, pobre Lester! ¡Venga, pobre Lester! ¡Venga, pobre Lester! ¡Venga, pobre Lester! I must get bored They may be cops But they work for the government There's nothing government workers love more than to accept tax dollars for doing nothing Oh, yeah That spying on innocent people Hmm, they could do something All in the colesORY Both that Divert it You said they hold out for calls from the U.D. Y eso es todo. Ellos lo hacen, así que tendríamos que disparar dos veces, una vez para distraerlos, y una vez para hacerlo. ¿Vas a encontrar a alguien que está dispuesto a disparar a un superbank? Justo como una distracción. Estaba pensando, Michael, que podría apelar a su ego. ¡Oh! ¿Qué estoy diciendo? Tenemos el hombre perfecto para ello. ¡Vamos, Michael! ¡Tenemos un vistazo en el convoy! ¡Vamos conmigo, Team! ¡Fue lo que más te necesite hacer! ¡Estamos matando la ruta y encontramos un punto de embusión! ¡Aquí con ellos! ¿Qué tipo de embusión estamos buscando? ¡Pero he quedado en la derecha y les encontrarlos con sus botellas dentro! ¡Pero creo que eso no funciona aquí! ¡No! 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 ¡Estamos buscando por algo con cubierta para nosotros y no hay ruta de escapar! ¡Ah! El mismo principio como una rueda de hombres. ¡Sí! ¡Eh! ¡Pero creo que! Están siguiendo su ruta. Buscando puntos débiles. Buscando puntos débiles. ¿Qué es aquí para el trabajo? ¿Dónde? Bajo de una de las brindas. Está en ruta y tenemos mucho cobre. Es demasiado abierto. Hay un número de desplazamientos y nos hubiéramos compromisos si se hubieran ido de la ruta a la ruta. Podríamos recuperar los vehículos. Con el equipo correcto, nos hubiéramos un lado a la izquierda. Una estación central está monitoreando las posiciones del vehículo. Si el tránsito de GPS nos lee lo que está abajo en el canal, habrá bandas rojas en todo el lugar. ¡Bien! Estoy pensando que no me gusta estar en cerca de la proximidad con vosotros por periodos extintos de tiempo. En el mismo periodo de tiempo restaurado. ¡Oh! Hay maneras para hacer minutos pasar. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Nos hemos perdido? Vale, están ahí. Vaya barrio se están metiendo. ¡Han ido de la vista! ¡No tenemos que desesperar! ¡Cuidado, cuidado! ¡Alejate, alejate! Si no haremos saltar las almas. Vale. ¡Hasta la vista de ellos! ¡Os me creen que estarán en el tóneo! ¡No se preocupen! ¡Es unastrava. ¡Era salir de la otra parte! ¡Aaaah! ¡Van alrededor! ¡Van a la otra parte! ¡Era esperaba que pudieran llegar aquí! ¡Esta tóneo funcionaría por un cambio! ¡Vamos! ¡Los van a entrar! ¡Vamos! Ok, vamos a volver en la abierta ahora. Tiene que ser un vuelo rápidamente, pero puedes retirar los vehículos ahí. Estoy tomando los vehículos. ¡Ahora en tiempo! ¡Ah! ¡Hey! Parece que vamos a necesitar algunas ideas para entrar en el túnel. Estoy asumiendo que eso es posible, Les. ¡D. que puedo manejar! Hay 26 en frente. ¡Está bien! Estoy esperando a ti hace 30 segundos. ¡Dale eso a los traficientes! Hay 26 en el building. Controlan hasta los segundos. 30 segundos tarde. Ya tienes que enseñar la identificación. Busca la entrada a la obra. Vale, a ver, ¿dónde está la obra? Voy a ver una obra cerca de aquí. ¿Dónde estará? Vaya, para encontrar cosas yo soy muy patoso. Y si vamos volando, aún peor. Tiene que haber una obra cerca. Ahí, ahí la vemos. Está ahí. Vale. Piazo, banco, todo esto es silbanco. Madre mía, o sea, esto promete. La obra, ¿qué pasa aquí? Aquí hay algunas construcciones. Salva el túnel metro. Continuaremos a ver. Otra obra. ¿Dónde? Ahí abajo. Haga abajo mientras recuerdo lo que necesitamos. Haga abajo, banco, para que pueda disparar a la zona. Tenemos que estabilizar el helicóptero, así nos meteremos un buen opción. Ahora, ¡sabete aquí! ¿Qué hay por aquí dentro? No hay cientos de apoyar estructuras para las paredes de bolsillo. Se ve bien, pero es suerte que estos proyectos llevan tanto tiempo. Ok, casi terminado. Mantén aquí. Bien, creo que tengo suficiente información para trabajar. ¿Podemos cambiar a Michael? ¿Se puede cambiar? A ver qué hace Michael. Que hace rato que no lo controlamos. A ver si aún está hablando con Franklin. ¿Dónde se han metido? Si aún están haciendo guardia. Nos acercamos. Vale, llevamos a Franklin a su casa. Pues misión. Por lo que vemos en esta misión, va a ser impresionante el golpe. Tenemos Lester que planea. Nos va a dar opciones. Hay tú, un hombre que sé que puedo depender de. Y luego hay Trevor. Ah, sí, Trevor va a hacer eso. ¿Y, Willy? Espero que lo, hombre. Espero que lo mantenga. Ey, no te hagas tan bien de trabajo en eso mismo, ¿sí? Sí, bueno, no te hagas de paredes de hillbillies. Bikers, una ganga mexicana, algunas chinesas de ganchas, y una armada privada, ¿vale? Así es eso. Sí, pero te hagas de paredes de la FIB y la IAA. Y tu familia, hombre. ¿Sabes qué? Yo conocí a Amanda y sé quién me asustó la mayor. Ha, ha, punto tomado. ¿Y tú vas a decirme sobre este hombre de la FIB y el deal con la FIB? ¿Qué pasó en el norte de Ankena en el día, en general? Este no es el momento. No es el momento. ¿Qué pasa si vamos a ir juntos en el mayor trabajo que ha sido de paredes? No hay nunca más tiempo para llevarme a esta mierda. Es complicado, ¿vale? P***, voy a preguntar a Trevor. No te preguntar a Trevor. No, no. Real, no es el momento. Vamos a hablar. ¿De acuerdo? Solo después. Uy, Franklin se está metiendo... ...en un sitio de donde no le llaman. Cuidado, Franklin. Cuidado, porque... ...estos chomos. Este tema es delicado, el tema de Brad. All right, Halem. Hey, when he's got something, Lester will be in touch. Que siempre han estado esperando Michael, Trevor y Lester. Y ahora está Franklin con ellos. Así que nada, espero que os haya gustado este Let's Play. Esta misión de Grand Theft Auto V. Que le deis like al vídeo. Y os suscribáis al canal si queréis ver más niveles, más misiones de este juego. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.